Cuando me dijeron que avanzaba de etapa, me puse muy contenta y me emocioné. A mí me gustaría estar en la final para poder ser reconocida y que vea mi talento. Mi sueño si gano es comprarme una casa, poder ser famosa y llegar a ser como la mon la pena. Tengo la necesidad de no perder jamás, puede ser debilidad, el tiempo se me va. Nunca fui tan incapaz de dejar atrás, algo que en realidad solo me hacía mal. Tengo que llevar por la corriente, cayó su jugo contra mi mente, alejándome de todo lo que soy y quiero ser. Tengo en mis pedazos del espejo, para ver de todo mi reflejo. Cierra, libertad, mis colores no veo brillar. ¡Caldio de fiel! ¡Caldio de fiel! ¡Vengo, ven! ¡Caldio de fiel! Seguí adentro en vos, bajo la lluvia el sol salió Y mi alma floreció Sé que muy normal no soy, pero todo dormir Puedo ser un huracán, sé como el mar Soy una mujer leal, algo territorial Frágil como un volcán, cuando va a estallar Debe ser difícil complacerme, debe ser complejo entenderme No sé por verdad, esa que no quieres escuchar Yo no quise abandonar mi alma, no quise vivir como un fantasma Ni en la libertad, tus colores me van a brillar Cabio de piel Me dejó ver Cabio de piel Seguí adentro en vos, bajo la lluvia el sol salió Y mi alma floreció Håååå, hååå, håå Håå, 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 håå Hååå Hola Está muy elegante Gracias Pancho Hola Alison Hola Muy buenas noches Igual Oye Cantaste muy bien hoy día Gracias Muy bonito lo que hiciste Muy, muy Con mucha onda Yo me acuerdo que te anoté aquí la otra vez Que dije algo así como que te creyeras El cuento, que creyeras en ti Sí Ah, ya, ya está Claro Está lista, vamos A cantar para siempre Felicitaciones Ahora esta canción Que pareciera que es bastante plana Tiene hartas dificultades La secuencia tiene muchos efectos especiales Y además tiene un coro Que no apareció en esta presentación tuya Por lo tanto también hay un mérito ahí Pero hay unos juegos de melismas Y de vocal fry Que es muy difícil que los logres a tu edad Pero creo que es una interpretación correcta Y si tú eres feliz Nosotros también somos felices Muy bien Eres tierna Eres dulce Eres entonada Y tienes una hermosa personalidad Como suavisita en el escenario Que llena los espacios con esa dulzura Es un placer Eres ese rayito de sol del cual cantabas Hermosa presentación esta noche A mí lo que más me gusta de ti Es que hay algo especial en ti Que es como una brisa fresca Eres muy dulce Tal como te dijeron mis compañeros Cantas muy bonito Y lo que más me gusta Es que hoy día jugaste mucho Con tus gestos Con tus manos Hoy día hiciste una muy linda presentación Alisa Muchas gracias Muy bien Muy agradecida Una chica Una niña cantadora